Este domingo es 16 de julio, la festividad de la Virgen del Carmen, un día de celebración en la provincia por su carácter marinero y que en la capital se vive de manera especial junto a la Alameda. A las 8 de la tarde la imagen de la Virgen del Carmen saldrá desde su iglesia para salir al encuentro de todos los devotos. Una procesión de alabanza que este año regresa íntegramente al barrio del Mentidero, pasando por la Alameda, la calle Buenos Aires, Plaza de Mina, Antonio López y la plaza de San Francisco. La procesión seguirá por la calle Rosario, Beato, Diego y Valverde para seguir por Cánovas del Castillo. Desembocará en la calle Ancha desde San José para entrar en el barrio del Mentidero por la plaza de San Antonio hacia la calle Veedor y Bendición de Dios. El palio irá acompañado de nuevo por la banda de la Oliva de Salteras. En las vísperas, el sábado a las 8 de la tarde se celebrará la función principal presidida por el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza, y a las 12 de la noche se celebrará el acto de felicitación a la Virgen a cargo este año del cofrade Manuel Alejandro Amador Moya. Este año además con la novedad de que la imagen de la señora irá bajando desde su camarín durante el acto por una plataforma hasta llegar al altar. Pero la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen no finaliza este domingo. Continuará la próxima semana, jueves y viernes, con el besamano a la Virgen y el sábado con la celebración del aniversario de la coronación canónica, celebrándose la procesión claustral tras la Eucaristía a las 8 de la tarde.